Como parte del proyecto de catalogación y mantenimiento de las colecciones del Museo de Sitio, Alberto Ruz Julier, especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, han realizado tratamientos de restauración a la serie de incensarios Efigie de Palenque. La colección de esta zona arqueológica chiapaneca es la más numerosa en comparación con los acervos de incensarios Efigie de otros sitios mayas, contando con 130 objetos que fueron elaborados entre 350 y 850 después de Cristo. Luego de permanecer ocultos por centurias, dichos objetos comenzaron a emerger de los basamentos de los templos de la Cruz, la Cruz Foliada y del Sol. El INA señaló que toda la labor de catalogación y conservación de las colecciones del Museo de Sitio de Palenque y otros más de Chiapas representa la base de un proyecto a largo plazo que pretende convertir los depósitos de bienes culturales de los mismos en centros de investigación accesibles al público y a los investigadores. Notimex.